Hola amigos, les habla Samara, un placer estar acá y bueno, muy feliz de poder estar aquí en Expoly celebrando los 25 años. Pero no solamente eso, estamos estrenando sencillo de igualmente de la producción que viene Solo Cree. Solo Cree es un tema muy especial porque Solo Cree tiene una causa y la causa es que todos los fondos de Solo Cree van a ir a Fundación Juventud Libre. Fundación Juventud Libre es una fundación que trabaja con los niños de Venezuela. El pastor Gabriel Blanco está haciendo un excelente trabajo junto a un gran equipo donde no solamente trabajan con comedores para niños, sino visitan hospitales con niños que tienen enfermedades muy fuertes, terminales, también trabaja con los jóvenes de la calle. Es una fundación que está haciendo la diferencia y cada vez que tú descargas la canción o cada vez que compartes el video Solo Cree, entonces estás poniendo ya tu grano, estamos haciendo una diferencia. Así que yo te invito a que entres a mi canal de YouTube Samara Oficial y puedas compartir este video o descarga la canción en cualquier plataforma digital para que puedas también hacer la diferencia. Solo cree y digo amén. Bendiciones.